de una manera diferente, pero ya estamos en vivo y a todo color, claro que sí, para toda la perrobanda. El Guerrero ya también anda por ahí. Y bueno, vamos a iniciar sabroso en este programa. También queremos saludar a Dieguito Caribians, que ya anda por allá. El niño que nació grande. Y sí, ¿eh? Vamos a iniciar de esta manera con un tema para toda la banda que nos acompaña aquí en la ermita Zaragozalza. E iniciamos de esta manera. ¡Súbele, papi! ¡Súbele, papá perro! ¡Dice! ¡Y dice así! Vamos a hacer un homenaje al papi de la salsa, sí señor, a Frankie Ruiz, de parte de David Zajan. Se llama Mi Libertad. Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar ¡Sabor de salsa! ¡Ahora! La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada ¡Sabroso, dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a bailar! Se burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada ¡Ya lo están gozando, ya! Naval de barrotes Bailando sobre mi cama ¡Fresuqui! 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 El pueblo conversar ¡En una fiesta linda celebra... ¡Mi libertad! ¡Mi libertad! Dímelo bonito ¡Ay mi tierra! ¿Qué, qué, qué? ¡Sí! ¡Ay mi tierra! ¡Ermita Zaragoza! Te extraño aquella cometa que yo vení Para los tres sicarios de la Celsa A mis amigos de Dios Que en mis canciones bailaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos bueno saludar Oye, ¿cómo dice? Siendo otra oportunidad Dale bonito cuadrancha Bajo el faro del pueblo conversar En una fiesta linda Celebrar Ni libertad Quiero cantar de nuevo y caminar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Ni libertad Que burlan cuatro paredes Rutina puerta cerrada Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos bueno visitar Un carnaval de barrote Bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos bueno visitar Y extraño aquella cometa Que yo, 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 yo De niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar y celebrar y celebrar Y celebrar mi libertad A mis amigos bueno saludar Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago el farol del pueblo conversar ¡Mira! Y en una fiesta celebrar ¡Quiero cantar de nuevo y caminar! ¡Sabroso! Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Y esto es para Frankie ¡Para Frankie Ruiz! ¡Hasta el cielo! ¡Sí! ¡Hasta el cielo! Y positivo ¡Ok! ¡Qué bonito! ¡Sí señor! ¡Bienvenidos! ¡Toda la perrobalda!